Check it Oye tu pelado, respeta a las damas Oye tu pelado, latin fresh otra vez Oye tu pelado, respeta a las damas Oye tu pelado, como tiene que ser Nuevamente en la pista, latin fresh con una rima distinta No es mentira, cuando yo canto todas las chicas se quitan Y ese es mi grito de guerra, si tu te copias yo te rompo la cabeza Yo no se parece que se cayó, ahora me dicen el inquieto Porque a todas las chicas las someto con mi nervio Oye tu pelado, respeta a las damas Oye tu pelado, respeta a las damas Es que entrenación nuevamente, el número uno preferido por la gente Latin fresh, es que soy yo así que empieza a correr por favor Nigga run Come on, come on, latin fresh esta en la casa tomando el controllo Come on, come on, quítate de mi camino que te parto Come on, come on, latin fresh esta en la casa tomando el controllo Come on, come on, oye tu chica linda, vestiértelo Oh boy, para donde vas, vente para acá, que yo solo te quiero felicitar Por hacerme reír y pasar tanto tiempo hablando bullshit Vaya, vaya, deja la cizaña, porque no respondo si te pasas la raya Click, te voy a eliminar, cuando suba la tarima yo comience a rimar Con mi flow, con inspiración superior Suelta el micrófono, no me costas impresión Busca una ubicación de dar una lección, vas a ver al rey de la rima en acción Come on, come on, latin fresh esta en la casa tomando el controllo Come on, come on, quítate de mi camino que te parto Come on, come on, latin fresh esta en la casa tomando el controllo Come on, come on, oye tu chica linda, la gente estaba frustrada, desesperada, sin saber donde estaba Quisieron imitarme pero no les gustaba, queremos al fresh y que siempre gritaba No es por nada, me extrañaban, pero ya estoy de vuelta otra vez en la fiesta Y haré que todo el mundo baile y se divierta con lírica elegante, consiste directa Y si no te gusta, vete para la Come on, come on, latin fresh esta en la casa tomando el controllo Come on, come on, quítate de mi camino que te parto Come on, come on, latin fresh esta en la casa tomando el controllo Come on, come on, oye tu chica linda, venciéndelo